Pescados y mariscos, Osaka Cada carga de pescado que destripamos nos permite acercarnos 31 centavos más a casa Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Perdóname la vida y te concederé tres de dos Entra cuchillo, salen las tripas ¡Beba! Es una de la canción de lealtad a la empresa Entra cuchillo, salen las tripas En eso trabajan las empresas japonesas ¡Qué feo canta! ¿Qué no hay Dragon Ball Z?